¡Qué bueno! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, 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 hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Y hey, 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 hey! ¡Gracias! 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 ¡Lo quiere bien! ¡Ripid! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Eh! 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 ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver, muchachas! Cintura, cintura, cintura y cadera, cintura y cadera, damos todas a bailar! y 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